Los tumores del sistema nervioso central afectan a tres personas de cada 100,000 en menores de 15 años, una cifra considerable y es la segunda causa de cáncer más frecuente entre los niños. Querida audiencia, un nuevo episodio de Cuida tu Salud, un espacio donde nos reunimos y hablamos con expertos de la salud para abordar el tema que es del interés de todos nosotros, nuestra salud. ¿Qué son los tumores del sistema nervioso central? ¿A qué edades pareciera afectar más esos tumores? ¿Cuáles son los principales desafíos en el diagnóstico temprano de los TSNC de la población pediátrica? Mi nombre es Diego Santos y nos acompaña la doctora Adriana Fajardo, Neuróloga pediatra, especialista en Neurología Infantil y jefe de sección Neurología Pediátrica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenida a Cuida tu Salud, doctora Fajardo. Muchas gracias. ¿Cómo llega usted a la medicina? ¿Cómo llega usted a ser doctora? Algo que tuve muy presente para escoger mi carrera fue en qué área podría yo ayudar más a la gente, no solo pensando cómo podía conseguir un buen trabajo, un buen empleo y un buen dinero, sino dónde podría aportarle más a otras personas. Entonces era una buena combinación y escogí estudiar medicina por eso. Entremos en materia, doctora. ¿Qué son los tumores del sistema nervioso central? ¿Se dicen así o también se dicen TSNC? Probablemente la encuentres así, pero en realidad en medicina no usamos mucho siglas, no nos gustan, nos confunden. Entonces decimos tumores del sistema nervioso central, que hace referencia a cáncer en cerebro y las estructuras vecinas dentro del cráneo y en la médula espinal. Entonces incluye tumores malignos en sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Cerebro, cerebelo y médula espinal. ¿Cuáles son los síntomas? Es decir, los padres o los adolescentes, si ven que les tiene que subir la bandera roja, esa bandera de alerta para acudir al doctor. Pueden aparecer síntomas como convulsiones, síntomas como dificultades para hablar, como alteraciones visuales. Pueden ver los niños doble o borroso o dejar de ver, empezar a no ver bien. Alteraciones en los movimientos, dificultad de los movimientos, movimientos anormales también. Cambios en el comportamiento o pérdida de habilidades también. Que el niño le iba bien en el colegio y ya no le está yendo bien. O empezó a escribir, escribía muy bien, tenía una letra bonita y ahora escribe más grande, torcido, nadie le entiende. Digamos que ha perdido ciertas habilidades. Uno tendría que pensar, quizás estamos ante un tumor en sistema nervioso central. Estos son los que tienen que ver con la parte supratentorial. Pero hay otros que son bastante frecuentes en pediatría y son los que afectan la fosa posterior. Esos son muy frecuentes en pediatría. Para los que nos están escuchando y no viendo, es la parte de atrás. La parte de atrás. La parte de atrás. La parte de atrás. Entonces, estos tienen afectaciones en la marcha. Entonces, niños que tienen dificultades para caminar. Caminaban normal y empezaron a caminar diferente, como si estuvieran borrachitos. O empiezan a hablar con dificultad también, como si estuvieran borrachitos. Alteración en la coordinación, temblor. O sea, un tema muy motriz. Sí, de coordinación. Vómitos, que eso esté acompañado de vómitos o dolores de cabeza, que en su... De forma general, podríamos decir que se presentan más matutinos. Tempranos, en la mañana, lo mismo que los vómitos. El vómito es un signo de alarma importante. Un niño que no tiene diarrea, no tiene fiebre y está vomitando y vomita, no es fácil detener el vómito. Son vómitos que denominamos en proyectil. Entonces, muy fuerte. Cualquier síntoma de estos neurológicos que acabo de mencionar, uno tendría inmediatamente que pensar. Es posible que estemos ante un tumor. No necesariamente, pero es una primera posibilidad que tenemos que descartar. En los niños pequeñitos, hablo de niños no verbales, lactantes, por ejemplo, es muy importante también la medición del perímetro cefálico. Entonces, niños que les aumenta el tamaño de la cabeza. Bebés que todavía no se ha cerrado completamente, no está hermético su cráneo. Y hay una parte en la cabecita, en la parte anterior, que a los papás les da miedo tocar, se llama la fontanela. Que puede estar abombada, ¿cierto? Normalmente no tiene por qué estar abombada. Y que esté de esa manera, niños que están muy irritables, bebés que están muy irritables, que cambiaron su comportamiento. El papá dice que está o muy dormido, todo el tiempo duerme, está vomitando o está muy irritable, vomita. Y cualquiera de los síntomas que yo mencioné antes, ¿cierto? Como pérdida de fuerza de alguna de sus extremidades. Pero en estos bebés chiquitos, la fontanela, el tamaño de la cabeza y alteración en el estado de conciencia, llámese somnolencia o irritabilidad, son signos de altísima alarma para pensar y descartar un tumor en sistema nervioso. ¿Y ya el diagnóstico se hace con algún aparato, una muestra de sangre o...? Sí. Digamos que existen varios exámenes que necesitamos, pero en principio, y lo que uno ordenaría primero es una neuroimagen. Primero, un buen examen neurológico, por supuesto. Saber si en efecto tenemos una focalización, llamamos en neurología. Si hay estos síntomas que se presentan, ubican algún sitio específico de lesión probable en el sistema nervioso. Siendo así, pedimos una imagen, nos apoyamos de resonancia magnética de cerebro, que es el examen ideal. Ya no usamos tanto TAC, aunque algunas veces lo usamos. Podemos usar espectroscopía para tipificar esas lesiones. Y claro, hay exámenes de sangre que nos ayudan, sobre todo desde el punto de vista de marcadores. Se llaman marcadores tumorales en ciertos específicos tumores del sistema nervioso. No en todo se piden, pero hay unos marcadores que sí nos ayudan. La imagen es muy importante. Una vez se determina que el paciente padece de un tumor del sistema nervioso central, ¿cuáles son los pasos? Y pregunto porque para un niño de 5, 6, 7 años no debe ser lo mismo que contárselo a un niño de 14 o 15 años. Y el papá, ¿cómo entran ahí los papás en esa noticia que no es la que uno quisiera recibir? Claro. Sí, la Fundación Santa Fe de Bogotá se caracteriza porque trabajamos en equipo de diferentes especialidades. Entonces, siempre, además del oncólogo, pues estará muy seguramente el neurólogo pediatra, algún miembro de nuestro equipo. Neurocirugía pediátrica, cuidado paliativo, soporte emocional, entiéndase como psiquiatría infantil, psicología, pediatría, por supuesto, que es quien, digamos, tiene las riendas y el manejo como de la cabeza y que coordina también muchas de las especialidades que tienen que ver con el niño. Entonces, es muy importante tener una información clara, real, sincera con los papás y con el paciente. Y dependiendo de la edad, se le puede dar la información que el niño mismo esté pidiendo. Entonces, no es igual darle una información a un niño de 5 años que a un niño de 17, lo que tú bien dices. En el paciente de 17 años, probablemente va a estar mucho más involucrado en la toma de decisiones, va a ser mucho más explícita la información, casi que la misma que tienen sus padres, y va a ser partícipe de la toma de decisiones. Es muy importante ese manejo en el adolescente, pero si es un niño más pequeño, es muy importante darle información sincera y real, pero que él mismo va pidiendo. Entonces, está hospitalizado. ¿Por qué? Porque hay una lesión en una parte del cerebro que lo que hace es que no te permite caminar bien y tenemos que darle un tratamiento a esto, de alguna forma podríamos decirlo, ¿cierto? O hablar específicamente de ese síntoma que está causando problema que él se da cuenta, probablemente cuando un niño está, pues, cognitivamente sano, y explicar tanto como el niño vaya necesitando. No más que eso, no menos que eso. ¿Cómo se manejan los tumores del sistema nervioso central en adolescentes? Bueno, pues digamos que no hay una gran diferencia en cuanto al manejo. Lo diferente y lo que yo resaltaría es que estos pacientes van a ser parte activa del proceso. Hay que involucrarnos, involucrarlos y, pues, ser parte de la toma de decisiones, de la toma de decisiones cuando, digamos, su condición clínica lo permite, ¿no? Hay niños que pueden estar muy comprometidos y, entonces, pues, claramente no pueden tomar las decisiones ni estar muy partícipes en el proceso terapéutico. ¿Qué tantas secuelas deja, doctora? En forma general podemos decir que hay niños que quedan con convulsiones. Entonces, tendremos que acompañarlos y ayudarles con un tratamiento con anticrisis, anticonvulsivantes, ¿cierto? Puede que tengamos niños que vayan a tener un compromiso motor, que no puedan mover cierta parte de su cuerpo, medio lado, las cuatro extremidades, una extremidad, dependiendo. Puede tener un compromiso visual, dependiendo de la localización, también pueden tener una alteración en su capacidad de caminar o la estabilidad de la postura. Entonces, estos niños con compromiso motor, pues, van a tener que tener un acompañamiento desde el punto de vista terapéutico, con terapia física, terapia ocupacional, terapia lenguaje. Algunos niños pueden perder lenguaje o quedar con secuelas para pronunciar de forma adecuada para hablar, ¿no? Entonces, tendremos que esas secuelas, ¿cierto? Ayudarles con un manejo rehabilitador, en este caso, con las terapias correspondientes y con los medicamentos que requieran, ¿cierto? Muchas veces necesitamos, lo que mencioné, anticonvulsivantes, medicamentos para el manejo de los movimientos anormales. En muchos casos utilizamos, y cuando dije manejo multimodal, para la inflamación de ese cerebro, podemos utilizar corticoides, que nos van a ayudar a desinflamar previamente o incluso después de la cirugía. Es muy individual la secuela que va a quedar. Y hay pacientes que claramente van a quedar muy comprometidos o por la extensión del tumor o por la agresividad del tumor, que va a ser mucho más maligno que otros, pues, compromiso del estado de conciencia. Y hay niños que desafortunadamente, pues, van a estar postrados sin poder responder ni identificar a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos, sin poder responder al medio. Pues, niños que van a quedar muy limitados y que la idea es evitar complicaciones de esas secuelas. Es decir, ya tenemos una secuela neurológica, pero que esto no vaya a grabarse con retracciones, por ejemplo, de las extremidades, con escaras. Entonces, darle, evitar complicaciones de las mismas secuelas. Doctora, ¿los tumores en menores de edad crecen a un ritmo más rápido que si se produjera en un adulto? Depende de la malignidad, del grado del tumor. Hay una clasificación, un grado menor de crecimiento lento, a veces un grado 4 en ciertos tumores, que es de mucho más agresivo, mucho más maligno. Estos más agresivos, vamos a decir, un tumor, un glioma de alto grado, grado 4, va a crecer mucho más rápido que un glioma grado 1, ¿cierto? Y este grado 1, pues, va a tomar más tiempo en generar síntomas. O sea, va a demorar más para que ocupe espacio y genere síntomas. El otro de crecimiento, que es más agresivo, su crecimiento va a ser más rápido y mucho más temprano, mucho más rápido va a dar sintomatología. Es decir, podemos decir que los de menor grado pueden durar meses o años su crecimiento, mientras que el otro no tanto. Depende de la malignidad del tumor, de la clasificación histológica. Así como hay exámenes que son de rutina, los que uno va al médico para prevenir, sobre todo para prevenir, ¿se recomienda, por ejemplo, que cada 2, 3, 5 años menores de edad acudan a exámenes médicos para que se les practique ese examen, ese examen del cerebro y demás, o no es recomendable? En realidad, no. Este seguimiento tan riguroso lo hacemos a partir del diagnóstico de neurología. Sin embargo, pues, estar yendo a unos controles juiciosos de crecimiento y desarrollo, el control habitual con su pediatra, es suficiente para que un pediatra identifique estos signos de alarma y estos posibles síntomas sospechosos de un tumor en sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, no es necesario ir al neurólogo para hacerle un examen y decir, oh, aquí hay algo raro, puede ser un tumor. No, el pediatra está completamente capacitado y es capaz de identificar estos signos de alarma y son muy buenos en rápidamente solicitar las imágenes correspondientes o en remitir cuando es el caso. Doctora Fajardo, ¿alguna otra pregunta, algún otro asunto que le gustaría hacer énfasis antes de despedirnos? Cuando haya algo sospechoso, algún síntoma que al papá o la mamá no les parezca normal en su niño, cualquiera que sea, es un niño que cambió el comportamiento, es un niño que se está portando diferente, está más agresivo que no lo era, es un niño que está hablando raro, que perdió habilidades en el colegio, que empezó a irle mal en el colegio sin un motivo claro, ¿cierto? Que no está moviendo un lado del cuerpo, que en su clase le dicen que ya no tiene la misma estabilidad que antes. No esperar tanto tiempo, en ese caso sí consultar a un neurólogo para identificar si esto tiene alguna representación realmente desde la clínica y poder, digamos, optimizar e identificar tempranamente estos posibles síntomas que podrían corresponder a un tumor en sistema nervioso. Aquí estamos hablando de, solo es necesaria ver un síntoma, ¿no? No es una combinación de varios. Bueno, en realidad, tú me dijiste, bueno, ¿qué mensaje voy a dejar? Claro. No, no, eso es para la primera pregunta donde tú me habías dicho, esa cantidad de síntomas, que ojo a estos, ¿se tienen que producir varios al tiempo o solo cuando uno ya levanta la bandera y dice, tengo que ir al médico? Generalmente aparecen varios a la vez, pero no exclusivamente. Puede ser uno único y es suficiente. Un único síntoma neurológico hay que buscar la causa, ¿cierto? Como dolores de cabeza, en algún momento hablamos, los dolores de cabeza son importantes. Un dolor de cabeza que nunca tenía el niño. El niño jamás se quejaba de dolores de cabeza. Y empezó a aparecer un dolor de cabeza en los últimos dos meses. Muy seguido, empeora, se acompaña de vómito, no cede con los analgésicos comunes. Esto es un signo de alarma. Eso asociado a algunos de los otros síntomas que son múltiples, les hablamos, depende de la localización. Pero esto, por ejemplo, sí nos orientaría y nos alarmaría. Sería una bandera roja. Entonces, dolor de cabeza, vómito asociado. ¿El dolor de cabeza es particularmente intenso o solamente puede ser que el niño esté diciendo, tengo dolor de cabeza? No necesariamente intenso. Nos, digamos, nos preocupa el momento de inicio, que nunca se quejaba de dolores de cabeza y empezó a aparecer. O en niños muy pequeñitos, estamos hablando por debajo de tres años, en general no hay dolores de cabeza a esta edad. Entonces, dolores de cabeza asociado a vómito, asociado a otro síntoma, pues ahí esta combinación sí nos preocupa mucho, son signos de alarma y tiene indicación de neuroimágenes, por ejemplo. Para los papás que tenemos hijas en edad de preadolescencia, donde ya hay unos cambios en el estado de ánimo y a veces se quejan de dolor de cabeza, ¿cómo no confundir el uno con el otro y no entrar en pánico? Para los papás que somos hipocondríacos y un poquito paranoicos con esos temas. Bueno, dolores de cabeza matutinos son preocupantes, que se acompañen en el vómito son preocupantes, que sea con el cambio de posición de acostado a sentado, por ejemplo. Un dolor de cabeza, el niño está perfectamente durante el día, no tiene dolor de cabeza, se acostó bien y ese dolor de cabeza inicia a la madrugada. Eso nos preocupa. Un dolor de cabeza que es intermitente y todavía lo ha tenido y sigue igual, no nos preocupa, pero si ha cambiado esas características del dolor de cabeza, hay un cambio en la semiología. Antes le dolía siempre acá y era muy pulsátil, pero ahora le duele toda la cabeza, principalmente atrás, y no mejora con los analgésicos, hay un cambio en la sintomatología. Es diferente el dolor de cabeza, eso nos preocupa. Es un signo de alarma también. Hay unas características del dolor que sí, digamos, nos hacen pensar en descartemos algo muy grave. Doctora Fajardo, muchas gracias por su tiempo y por este espacio. Muchas gracias por invitarme, Diego. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, les agradecemos también. Esperamos que la próxima semana nos volvamos a conectar. Llevamos más de 120 capítulos y muy importante que conozcamos acerca de esas enfermedades, porque el conocer también nos da una tranquilidad mental y sabremos cómo abordarlas. Estamos en Spotify, en YouTube, todas las semanas un episodio nuevo. Cuida tu salud, feliz semana.